Plus también, el canal de Stephanie, Stephanie Lowe, el de Isela también fue conocido aquí en el 4K, el canal de Yancey en su aventura, el canal de Dinita Vlogs, el de Mata, bueno en realidad, el de Lipe, el de Lipe, su canal Lipe. En realidad muchos canales de que estuvieron con nosotros, o sea, vinieron, buscaron el apoyo. También yo no acudieron un envío que di que me jueguen así también. Ahí llegan los 400. El de Paúl, el de Cremas también. Bien, entonces nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar a las personas que nos han buscado. Que yo recuerde a nadie le he dicho yo, a nadie le he dicho yo que no cuando nos han buscado para alguna colaboración. Porque comenzar es difícil y yo lo viví, o sea, lo vivimos. Pero sí tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de que con los videos que se hicieron virales al principio, pues con eso fue como un propulsor para el canal. Y vinieron muchos suscriptores así rápido. Y que fuimos de los primeros. Y que fuimos de los primeros. Entonces, pero en los tiempos cuando estábamos comenzando y que yo miraba que no había ningún avance, yo buscaba como, hey, si buscamos a alguien que nos promocione o algo. Pero tampoco lo hice, no busqué a nadie, como por miedo que me dijeran que no, de todas maneras. O a rechazo, que me dijeran, va, está bueno, pero te voy a cobrar tanto. Entonces no había posibilidad en el tiempo. Así que, pues lo hicimos gracias a los personajes y gracias a la gracia que Dios puso con nosotros, pues para caer bien y pues que eso motivara a la gente que se suscribiera al canal. Así que cuando me buscaban o nos buscaban para algún tipo de ayuda o para darse a conocer a través del canal, pues nosotros lo hicimos. Por ejemplo, el otro día vino, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, el Chapín, que siempre nos visita. Ah, Polo. Ah, Polo Ambroso. Polo Ambroso. Vino un día lunes, vino un día lunes y estuvo ahí conmigo. Entonces me dice, bueno, hizo un video ahí, me dice, a mí me gusta buscarlo a ustedes cuando las cosas van más, me dijo, porque la gente de 4K, esa gente sí apoya, me dijo. Porque cuando yo vine la última vez y en medio ahí grabamos, me dijo, llegó mucha gente otra vez a ver mis videos. Entonces, bueno, Héctor sabe también y Paul sabe que la gente de 4K es un gran apoyo para iniciar un canal. Sí, sí. Sí, siempre. Nosotros estamos muy agradecidos con el canal del 4K porque por ellos existimos realmente, por ellos hicimos el canal de YouTube. Gracias a Jonathan y gracias a Janssen y a los demás que nos apoyaron que estaban también aquí, como Nayiri, Feri, un montón, Pululo, Julio, todos y Jenny, un sé. Todos los principales. Ellos nunca, ellos nunca, allá se dice, en México, ellos nunca se aprietan, no son egoístas. Ellos no son egoístas. Entonces, vaya, la gente, la gente apoya mucho y lo hemos visto también en las ayudas sociales y como dijimos también, parte del sabor 4K, una buena parte es también las ayudas sociales. Y en esa parte que es muy elemental, muy básica, muy humano, ser humano es compadecerse por los que necesitan, de las personas que necesitan más de cuando, pues quizás en un momento estuvimos así. Y ahora que estamos mejor, tenemos que ver a la gente que está como nosotros estuvimos y tratar de ayudarle. Y aunque, aunque tal vez muchas personas no pasaron por las pobrezas que nosotros hemos pasado, pero se compadecen de ver a personas enfermas, a personas que tienen pocos recursos. Y es así como, como, como mucho, pues, cuando hay alguna, alguna ayuda social o algo que estamos recolectando, recaudando, pues ellos, ellos aportan. Y hemos hecho mucho de la, de la ayuda social. Entonces, es parte del apoyo que se ve de la comunidad del sabor 4K. Yo siempre lo he dicho y lo he visto así, de que la gente que anda rondando todos los canales que existen aquí del área, aunque no sean del área, pero así como Héctor, Paul, Dinita y todos los canales que han conocido aquí en el sabor 4K, al final son los mismos suscriptores que primero, la mayoría, hay unos que sí llegaron, por ejemplo, al plus primero, o han llegado a otros canales primero y luego tal vez llegan al 4K, pero la mayoría, yo diría que quizás un 90% de todos los suscriptores que andan rondando todos los canales de la zona, primero llegaron al 4K y luego empezaron como que a dividir, a destruirse en los diferentes canales y obviamente cada quien es libre de decidir en qué canal se va a quedar o si va a ver los videos de todos los canales, depende del tiempo que tengan, cada quien es libre de hacerlo, pero como que el anzuelo más grande o como la gente se cautivó del 4K, 4K, o de la zona, mejor dicho, fue a través del 4K y pues como vaya, en el caso de ellos lo tengo bien marcado yo porque cuando ellos graban contenido acá en la zona, aunque no sea en la sede, pero que sea acá o con personajes que han salido en el 4K como la Chiclin, como con Nano, como los niños que andan por acá, los que trabajan acá, el mexicano y todo, siempre que graban con la gente de acá o los lugares de acá, las vistas de ellos pues suben bastante, entonces eso quiere decir que la gente, la misma que está viendo los canales de la zona, pues se motiva también hasta ver los canales de ellos, están pendientes de acá, el otro día estábamos hablando con mi hermana sobre eso, de que hay algo acá en estas tierras, en estos lugares, que motiva a la gente a ver el contenido, aunque no sea del sabor 4K, sino que de otros canales, entonces me dice, no recuerdo las palabras de mi hermana, me dijo, pero como que es la tierra bendecida, algo así, porque es algo que atrae a la gente y no sabemos exactamente qué es, pero hay algo que mantiene a la gente interesada, clavada, puede ser el chisme, la pizza, la mujería, lo que... la naturaleza, los animales, lo bonito, lo que sea, lo bonito del campo, pero hay algo que siempre lo mantiene pegado aquí, a esta área de aquí de las delicias y del área aquí en el grande Huachapán. Así que, gracias a Dios, hemos llegado a ocho años y obviamente no estuviéramos aquí quizás, si no fuera primeramente por Dios, segundo también a mi familia, a Yancy, que siempre me ha apoyado, a mis hijos, que también aguantan que yo pase más separado de ellos que con ellos, y por supuesto a cada uno de los integrantes, especialmente los primeros que iniciaron, la Ladi, la Nayeli, la Yeni, Sugar, Pay, Julio, Jululo, que son de los primeros que iniciaron y todavía siguen acá. Y luego, pues también los que estuvieron y ahora ya no están, como la Wendy, Mickey, Nano, la Chiqui, Don Barra también, que ya lamentablemente falleció, que son de los primeros que también estuvieron, la Maruca, Tía Lidia, etc., que son de los primeros que estuvieron y pues ahora ya no están. Y ahora pues es como una nueva generación, la nueva generación prácticamente 2024, que como decía, cambiaron muchas caras, pero pues ahí vamos, hay muchos suscriptores que comentan que les gusta la nueva versión, que las nuevas generaciones han venido como también a impulsar un poco diferentes las cosas, etc., Entonces, al final, estén los que estén o no estén los que no estén, yo creo, y lo comentábamos el otro día también, de que quizás mientras Dios me permita estar acá, el canal siempre va a existir, con los que estemos, con los que sean, pero siempre vamos a estar por acá, primero. Echarle ganas. Así que mientras Dios me regale salud y me regale vida, pues aquí vamos a estar todavía creando contenido para esa gente. Unos 20 años más, va. Son ocho años y yo calculo que 19, quizás por ahí, por los 40, o los 50. A los 25, mejor. ¿Cómo cuando ya no pueden seguir de rueda? ¿Viejo va a ir entrenando ya al viejo Chele? Claro, vamos a ir entrenando al viejo Chele. Entonces, pero sí, el 4K, caras nuevas, caras viejas, pero seguimos acá. Gracias a Dios primeramente y gracias a los suscriptores que siempre están ahí apoyándonos para nosotros en lo que sea que nosotros necesitemos. Y si son las vistas que necesitamos, pues ahí están ellos. Si son ayudas sociales, ahí están ellos. Si es apoyo para otros canales, ahí están ellos. Si es apoyo para los integrantes, como el caso de Carmen, el Chelito, ahí están ellos. No importa para lo que sea, siempre tenemos esa base, un respaldo de esa gente maravillosa. Linda, preciosa. Tanto en Facebook como en YouTube, porque también los videos se publican al mismo tiempo en Facebook. En Seattle y en Facebook tenemos un bastante público. Un público también. En TikTok también se sube. Ok, bueno, entonces como es una fecha especial, también se han mandado a elaborar unas camisas. De verdad. Para que se inmortalice el recuerdo. ¡Levante la mano a quien va a tener su primera camisa! Ok, entonces para muchos va a ser la primera camisa y para otros pues ya una de la colección. Si, ya vamos a ver. Aquí hay camisa S, XS, M, YL y XL. Yo ya uso S. Yo M. Vaya, hagan como una filita así por favor para repartir las redes rápido. Y dame a repartirla por favor. Deme la mía, primero viajo, yo ando grabando. M. ¿Ese es M? M. Gracias. Enfóqueme, enfóqueme, enfóqueme. Espérame, 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 espérame. Uno, otro, ya.